Muchísimas gracias a la gente que nos hace favor de acompañarnos en este día tan especial donde tengo a uno de los trovadores más reconocidos en México, sin duda alguna, que ha tenido la fortuna de recorrer el mundo con su música, el maestro Alejandro Filo, a quien le doy la bienvenida el día de hoy. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cari? Con el gusto de saludarte. Yo sé que tienes muchas sorpresas para toda la gente que sigue tu música. Sigo guardadito en casa. Este es uno de los primeros encuentros que voy a tener con la gente. Bendito sea Dios que es en Guadalajara, que es mi ciudad, que estuve 20 años viviendo ahí, que es donde viven mis hijos. Y bueno, ahora estoy en la Ciudad de México y estoy poco a poco retomando pequeños conciertos. Esto va a ser el próximo viernes, ahí en Guadalajara. Y estoy feliz por ver a mis amigos, a Ulises Calleros, a Augusto Chacón, a Sheila Ríos, a Denis Montiel, a Memo Velasco, en fin, a tanta gente hermosa que me ha acompañado durante tanto tiempo. Y tanto público como el del Rojo Café, como el de La Peñita. Mucha gente que tiene muchas ganas de reencontrarse con las canciones y de reencontrarse conmigo. Lo vamos a hacer, va a ser, repito, no un concierto, sino va a ser un encuentro muy pequeño, solamente con 50 personas. Y sí, me gustaría subrayar que la gente que quiera ir, pues, se ponga abusada para que pueda tener un lugar. Voy a dar un teléfono que es un WhatsApp, que es 3325-36-5449. Ahí pueden adquirir los pocos boletitos que hay. Y creo que nos la vamos a pasar muy bien, Cari. Entonces, es como dicen los chavos ahora, es una reu, una reu entre amigos, ¿no? Exacto. No es un rave, es una reu. Reu entre amigos. Oye, mencionaste palabras que me hicieron recordar muchas cosas aquí en Guadalajara, como esa de La Peñita, por ejemplo. Y hay muchos recuerdos muy lindos. Sí, en La Peñita con Sandra Schumer hicimos cosas muy hermosas en los años noventas. Y después con Alfredo Saras hicimos también un gran esfuerzo por la difusión cultural en un lugar muy pequeñito que se llamaba El Rojo Café. Fíjate que toda esa época que estuve viviendo en Guadalajara fue una época de producción constante en canciones. Fue una época en la que estuve escribiendo mucho, experimentando muchas cosas como ser humano, como todos lo hacemos. Es decir, vi a mis hijos crecer, vi a mi pareja estar cerca de mí, sentí a mis amigos muy cercanos. Y sentí sobre todo al público de Guadalajara como un público que siempre ha apreciado la música, que siempre ha apreciado la poesía y la canción unida, que eso es precisamente lo que hace la trova. Entonces, yo tengo precisamente experiencias que fortificaron mucho, fortalecieron mucho lo que es mi decisión de ser trovador, que también me decidieron a ser un artista mucho más comprometido con las letras y con los sentimientos de las personas. Entonces, creo que es un momento muy importante para poder rescatar todos esos sentimientos, recordar todos esos momentos hermosos. Y pues ojalá que estas 50 personas que están en Guadalajara nos encontremos, cantemos y nos sintamos como cuando estábamos hace algunos años juntos. Este viernes, este viernes es la cita. Este viernes es la cita. No, que se apuren. Oye, Alejandro, ¿cómo te va a ti en el tema de las redes? Cuéntame. Pues es una cosa muy interesante. Yo creo que esta tecnología ha traído muchas cosas buenas como también muchas cosas incomprensibles, ¿no? Yo creo que la rapidez con que se mueven las redes es increíble cuántas mujeres hacen... Son graciosísimas. Es también terrible la música que escuchamos, que es fatal, ¿no? Ese reggaetón que hacen, qué cosa tan terrible, ¿no? Cómo deshumaniza, cómo denigra a la mujer, cómo saca precisamente las emociones terribles que tenemos también los seres humanos. Pero bueno, los hombres, los seres humanos tenemos esa virtud de tener tantas facetas, de tener tantas formas de expresarnos, ¿no? Pero yo creo que también ha sido un benéfico porque la gente tiene acceso a todo y tiene esa libertad de decidir qué es lo que quiere escuchar. Pero sí me preocupa mucho, sobre todo los chicos nuevos, que están entre tanta gente tratando de hacerlo, tratando de salir adelante. Yo les mando, sobre todo en Guadalajara, que hay tanto talento, que hay tantos artistas, que hay tantos chavos que tienen proyectos. Yo de veras les deseo mucha suerte y les recomiendo que utilicen bien las redes, como alguna vez lo mencionó el visionario Octavio Paz, ¿no? Oye, corazón, ¿y cómo hacerle para que las nuevas generaciones volteen y se den un tiempo de escuchar la letra de la trova? Que se dejen llevar por el sentimiento de la música, por esas fibras sensibles que nos han atrapado a tanta gente durante tanto tiempo. ¿Cómo hacerle para que los chavos volquen y le den una oportunidad a la trova? Yo creo que cada quien tiene su momento. Yo creo que cada quien tiene su momento. Todos vivimos diferentes etapas en la vida. Y yo creo que los chavos van poco a poco, vamos a decir que ingresando a nuevas experiencias, teniendo nuevas experiencias que son, por ejemplo, las de enamorarse, ¿no? Yo creo que no hay nadie que no se enamore en la vida. No hay nadie que muera sin haberse enamorado. Y los jóvenes también se enamoran. También tienen sus sueños, también tienen sus ilusiones. Y yo creo que hay que tener paciencia. Solamente hay que tener paciencia para que todo esto llegue. No hay ninguna fórmula para poder sensibilizarse o para poder... Bueno, yo diría que el alcohol y las drogas es algo que nos aleja mucho de las emociones reales. Y esta es una recomendación muy personal. Que traten, vamos, que traten de estar lo más sobrios posible. Que traten de estar lo más presentes en el mundo. Y sobre todo en este mundo que necesita de su presencia, de la presencia de los jóvenes, para poder hacer cambios importantes. Es impresionante cómo han hecho de esta pandemia los jóvenes una evolución tecnológica tremenda. Y nos han demostrado a nosotros los adultos que es posible tener otras formas de trabajar, otras formas de vivir, otras formas de... Vamos a ver, de desarrollar todos nuestros proyectos sin detenernos a pesar de los pesares. Así es. Oye, corazón, pues entonces te espero este viernes en Guadalajara. Me va a dar mucho gusto abrazarte. Me va a dar mucho gusto cantar contigo. Y sobre todo recordar tantos y tantos éxitos que en tu voz nos traen tantos recuerdos y que recordar siempre es vivir. Algo que yo he estado haciendo es escribir canciones que hablan de los sentimientos que las personas están experimentando. Esa cercanía que han tenido con sus familias. Ese análisis que han hecho sobre sus relaciones amorosas. Han habido muchas parejas que han terminado. Yo me encuentro entre ellas. Y te juro que, bueno, la vida es una cosa tan interesante, es una carrera tan emocionante que nos va poniendo en el camino tantas cosas lindas. ¿Cuántos años de permanencia te iba a decir en el mundo del espectáculo? Pero no, más bien, ¿cuántos años de resistencia estamos contando, Alejandro? Tengo 46 años ya. Yo comencé a los 14 años a componer canciones, a los 16 a cantarlas. Y estoy cumpliendo 46 años de ser artista, de ser trovador. Y verdaderamente me siento muy contento por todo lo que ha sucedido. Pero hay muchas cosas más que hacer. Y la prueba está en que vamos a escuchar muchas canciones nuevas y canciones que hablan de estos momentos que vivimos, sobre todo en este encuentro que vamos a tener el próximo viernes. ¿Y cómo le das gracias a la vida por esos primeros 46 años en el mundo de la música? Pues cantando, por supuesto. Escribiendo canciones. Reencontrándome con la gente que me quiere y que quiero. Y esto, pues yo creo que es una fuerza que hace que no nos detengamos los artistas. Es sentir el cariño de la gente, es sentir el apoyo de la gente, es sentir la oportunidad de poder interpretar todas las cosas hermosas que la gente siente día con día a pesar de los pesares. Así es. Él es Alejandro Filio. Corazón, muchas gracias por tu música. Gracias. Gracias, Cari. Y te esperamos por aquí, Guadalajara. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. El señor Alejandro Filio con nosotros, perdido en este laberinto de los famosos.